Solo pensando en ti la vida yo me paso para poder así sentirme en tu regazo Es tanto lo que ansío de ti prenda querida estar siempre a tu lado y así pasar feliz Cantando tu hermosura vivando nuestro amor diciendo con ternura tuyo es mi corazón Que linda que es la vida junto a mi único amor Es tanto lo que ansío de ti prenda querida estar siempre a tu lado y así pasar feliz Solo pensando en ti la vida yo me paso para poder así sentirme en tu regazo Es tanto lo que ansío de ti prenda querida estar siempre a tu lado y así pasar feliz Que linda que es la vida junto a mi único amor Es tanto lo que ansío de ti prenda querida estar siempre a tu lado y así pasar feliz Música Música Yo te quiero con mi vida todo mi corazón es para ti Música Yo te quiero con el alma Música Tres razas con albita Música 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 La mejor música de antaño Econtología musical Música 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 Gracias.